hoy las cosas siempre tienen otro valor, tocar tu mano, ceremonia de tristeza y dolor que de ser más te condenó hasta las olas con las culpas, entre paisajes grises, todo lo corre, viento a favor la vida anda y puede quitar que en un momento arrebatar lo que nos da felicidad y recordar logrará cambiar las cosas y volver el tiempo atrás, hay que luchar contra los días hacer el dolor y avanzar, cerrar los ojos y imaginar, viajar hacia afuera que a tu alma nunca nadie se dará no pierdas la esperanza que antes la gananiza siempre hay madrenas, que el amor pueda frenar los cielos talen soy canción, todos los días viven, están presentes en el corazón mi vacía viva, yo creo que hay una piedra que pueda abrazar, si estoy en tanto tiempo mi pro y una vez me despediré que dejo nada volviendo el cielo, jamás de suerte hoy me encuentro no quiero nada más de nadie más, no necesito nada más que vendrán a hoy y otra vez me despediré que dejo nada volviendo el cielo, jamás de suerte hoy me encuentro No quiero nada más de nadie más, no necesito nada más que me ganar hoy. Otro por cámaros, sentados, bodrigando fotos y viajando por los años han pasado. Siento los manos de tu corazón, la dirección. Me dicen hoy, mi decisión depende de tu percepción. La vida cambia todo el tiempo, empieza el sitio y el conflicto. La suerte está en la primera y nosotros están lejos. ¿No te acordás? Siento en un ternal, trato atrás de mi brazo con un símbolo de eternidad. Siempre te digo como ejemplo, sentamos y tenemos espectro. Los chicos dicen que más es que no somos movimientos. Mirando al cielo como yo no lo recuerdo. Se hace difícil caminar, sabiendo que no va a estar. De lo que toca, tengo que activar, no vuelvo cerca hasta rayota. Voy a sentarme a fumar y ver a la calle. Voy a mirar el cielo para escucharte. Y otra vez me despelejé de colgado viendo el cielo. Jamás no suerte hoy me encuentro. No quiero nada más de nadie más, no. No necesito nada más que verte allá hoy. Y otra vez me despelejé de colgado viendo el cielo. Jamás no suerte hoy me encuentro. No quiero nada más de nadie más, no. No necesito nada más que verte allá hoy. ¡Suscríbete al canal!